El martes 23 de mayo, en el aula 34 de nuestra universidad, comenzó a realizarse el taller de alfabetización informacional y herramientas digitales, que está dirigido a docentes y se enmarca dentro del programa de lectura y escritura. Este es el primer año que se dicta a través de formación docente. La verdad que estamos muy contentos, tuvo una recepción muy buena y es el primero de muchos, así que con muchas expectativas. Principalmente la idea es poder hacer una interacción entre la biblioteca y los docentes, poder formar estas habilidades y competencias que trae la alfabetización informacional y las herramientas digitales, pero también con la idea de que pueda ser replicado en el aula para los estudiantes y que puedan conocer las herramientas de la biblioteca y poder hacer una interacción y construcción entre los docentes, la biblioteca y los estudiantes. Realmente es muy interesante, tanto para los docentes que trabajamos en el área de investigación y vinculación, como para poder trasladarlo a las aulas para que los estudiantes tengan las herramientas necesarias para poder ubicar la cantidad y el cúmulo importantísimo de información que tenemos en la web, que muchas veces nos supera si no sabemos ubicarlo con precisión. A nosotros mismos que estamos acostumbrados a trabajar con la web, con internet, con computadora, con distintos dispositivos, cuando estamos con la profesora que nos muestra los recursos que tiene la NUAJ dentro de su página, dentro de su sitio de la biblioteca, realmente me sorprende y me... una sorpresa agradable, digo, porque tenemos acceso a mucha información, que es fácil de encontrar si sabés cuáles son los mecanismos.